Ahora tengo en quien pensar, ahora tengo en quien confiar Ahora tengo por quien gritar, que viva la vida Ahora tengo en quien pensar, ahora tengo en quien confiar Ahora tengo por quien gritar, que viva la vida En la provincia de Calvi, barroquia La Concepción La sello de Santana, la sello de la fundación Se llama la fundación, juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Música Ahora siéntanse alegres, esta noticia les doy En la hacienda de Santana, la sello de la fundación Se llama la fundación, juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Música Música Juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Se llama la fundación, juntos por la vida Ahora tengo en quien pensar, ahora tengo en quien confiar Ahora tengo por quien gritar, que viva la vida Ahora tengo en quien pensar, ahora tengo en quien confiar Ahora tengo por quien gritar, que viva la vida Gracias por ver el video